¡Suscríbete! 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 Deja que de lo que es tu amor no exista Deja que de lo que es tu amor no exista Deja que de lo que es tu amor no exista Y así no te vas a citar ningún valor Si yo no te quedara así a tu amor Si yo no te vas a citar ningún valor Deja que de lo que es tu amor no exista Deja que de lo que es tu amor no exista Deja que de lo que es tu amor no exista ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!